Bien, saludos, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buen día, profesor. Ah, perfecto. Muy bien, buenos días, chicos. El día de hoy será nuestro último webinar prácticamente para el corte 2 en tema de ofimática. Por lo tanto, pues bueno, valdría la pena comentar que la próxima semana no voy a dar clase debido a que voy a estar dedicándome a revisar todos los productos de absolutamente todos, todos, todos los grupos. Voy a estar resolviendo dudas que se vayan generando, etcétera. De tal manera que, pues, entonces, les comento, les aviso por si alguno espera el webinar. No lo vamos a efectuar de la semana del 29, déjenme ver, del 22 al 26 de la próxima semana. ¿Sale? Entonces, con esto ya estamos dando el cierre completo del corte 2, salvo que faltaría nada más el tema correspondiente a la ficha Constrúyete. Ajá, recordemos que hemos venido cerrando con dos cosas más, que es la ficha Constrúyete, que es una actividad bastante sencilla, que tiene que ver con temas emocionales, con temas situacionales, de temas cotidianos, y, por supuesto, de lo que corresponde al examen del corte 2. Ajá, entonces, prepárense para el examen. El examen también tiene una fecha de término. Recuerden que no lo puedo dejar mucho tiempo. Ajá, a lo mucho nada más es una semana, para que yo pueda también tener esa oportunidad de evaluar esta última parte y ver cuántas personas se les va a anexar un punto más si es que logran pasar el mismo. ¿Sale? Entonces, de una vez les comento para que no tengamos problema. Otra cosa también que deseo comunicar es que el próximo día jueves 25, jueves 25, déjenme ver si no me falla, si es correcto, jueves 25, voy a ir a plantel, por si alguna persona de este grupo tiene situaciones un tanto complicadas en la elaboración de productos, pues sería bueno que asistieran el día 25. Ajá, será la última vez que estaré por allá. Sería ya nuestra cuarta ocasión presencial. Y entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna situación, temas donde se les complique trabajar las actividades con celular, básicamente, o personas que no tengan conectividad, pues esperan a estos chicos. ¿Sale? Muy bien. Una vez expresado esto, pues vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir pantalla. Y vamos a ver cómo vamos en las entregas. Bien, tenemos aquí que en la semana 5, ahorita estoy con esto, en la semana 5 ya con el tema de Scratch. Muy bien. 39 de 7, que nada más faltan. El desarrollo con el carrito, que fue el último tema que estuvimos mirando. 33 de 13 personas. Muy bien, ahí están. Y, pues hoy nos toca trabajar con la semana 7. Ajá. Debido a la temática del horario, ajá, voy a irme un poco rapidito, pero si alguien gusta en estar checando alguna actividad o pararme un momento para revisar algunas cosas que no se hayan entendido, sería muy bueno, ajá, para que, pues, podamos realizar bien las actividades. Voy a retomar un poco el tema con la semana 7, déjame ver, con la semana, sí, aquí, de pensamiento computacional con el tema de Saint, que creo yo que es uno de los temas que todavía por ahí, a lo mejor algunos tienen ciertas dificultades. Y, bueno, quisiera compartirles esto, grupo. Chequen. Dentro de los ejercicios que les estoy dejando, que ya la ocasión pasada estuvimos explicando el tema de física, pues ahora vamos a terminar con la parte del algoritmo. Ajá. El algoritmo para poder realizar el ejercicio solicitado de área y volumen de una esfera, o en este caso de un balón de básquetbol, pues tenemos un valor conocido, tenemos un dato que el maestro precisamente nos está ofertando, y dada esta situación, el algoritmo quedaría algo como esto. Recordemos que las palabras dimensionar, declarar, variable como tipo, o declararla como, como lo están viendo ahí, inicializar, calcular y mostrar, son palabras clave en tema de algoritmo para que ustedes mismos las puedan utilizar, o mejor aún, cambiarlas un poco por algunos sinónimos, para que puedan no hacer exactamente lo mismo. No se debe de hacer, utilizar la misma didáctica. A lo mejor sí las mismas fórmulas, estoy de acuerdo, la declaración de la variable, pero sobre todo en cuanto al texto, ajá, en cuanto a la salida de texto, podemos cambiar un poquito. Podemos variar un poco la información que queremos que la ventana de C nos mencione, y creo que esa parte creo que sí, sin mayor problema, cada uno de ustedes las puede cambiar de acuerdo a su perspectiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, primeramente vamos a considerar tres variables. Una de ellas es un dato conocido que es el radio, y otra que precisamente va a resguardar el cálculo del volumen y del área. Una vez que ya tenemos entonces los tres elementos que vamos a emplear, pues para evitarnos conflicto de ver qué elementos vamos a declarar como enteros, o como reales, que es entero con punto decimal, pues mejor todo lo manejamos de tipo real. De esa manera claramente aquí estoy colocando que puedes trabajar enteros con puntos decimales, y procedemos a inicializar un valor conocido que es el radio. Una vez que ya tengo ese dato, empiezo a calcular. Esa palabra calcular la puedo cambiar como procesar o alguna otra palabra clave. Dimensionar puedo trabajarla como declarar, por ejemplo. Pero eso sí, sería muy bueno que las colocaras con colores, para que cuando yo descargue tu material, pueda identificar fácilmente qué palabras clave fueron las que tú utilizaste. Entonces una vez que estoy procesando, digamos, el área igual a cuatro veces pi por radio al cuadrado, y el volumen un 1.33 por pi por radio al cubo, pues esto me va a dar el resultado adecuado. Más allá de trabajar con cuatro tercios, también lo puedo trabajar de esta manera. O, si tú a lo mejor pensaste en resolver el ejercicio, probablemente pusiste cuatro veces pi por radio al cubo, jerarquizo operaciones matemáticas, y finalmente divido todo esto entre tres, que es exactamente lo mismo. Muy bien. Aquí a lo mejor por cuestiones de operaciones matemáticas, a lo mejor primero también que se eleve el radio al cuadrado y después lo que se obtenga se multiplique por pi. Cuatro veces pi. Una vez que ya tengo estos datos, pues ahora lo que hago es mostrar el valor, mostrar el resultado. El área de la esfera es área. ¿Por qué área, profesor? Porque recuerda que esta palabra es la variable que almacena el resultado de esta operación. Lo mismo pasa con el volumen. ¿Sale? Y de esa manera ya estoy terminando el ejercicio. Ahora, si esto yo lo empiezo a programar, que es algo como esto, pues aquí lo tengo. Hago esta modificación que, por ejemplo, acabo de efectuar. Es cuatro veces pi por radio al cubo y todo esto que se divida entre tres. Y es exactamente lo mismo. Una vez que ya entonces hayamos realizado el ejercicio, manejamos estas palabras mostrar con las propias de pseudocódigo en saint, con sus palabras clave que son las mnemotecnias. Entonces, mostrar lo que modifico por escribir y aviento el texto correspondiente con la variable que almacena cada uno de esos valores numéricos. Como ves también, dimensionar, lo cambio por definir. Declarar el tipo real. Aquí lo estoy trabajando como real. La palabra inicializar. Aquí no puedo colocar la palabra inicializar. ¿Por qué? Porque es una mnemotecnia que no está conocida dentro de este lenguaje. Entonces, simplemente lo dejo así. Nada más declaro la variable con el valor que me está dando el profesor y ya procedo a las operaciones. Si corro este ejercicio, vemos que efectivamente nos da el resultado total. 4.347.46 y 26.954 con varios decimales. El área y el volumen. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente esto es cierto. Precisamente acá en internet tenemos esto, que son una serie de calculadoras que podemos encontrar en la red. donde precisamente esta hoja en internet, esta paginita, me ayuda a calcular el área y el volumen. Vuelvo a predeterminar aquí el uso de la fórmula. Y bueno, aquí vamos a colocar el radio. El radio es de 18.6. Si lo calculamos, pues vemos que efectivamente tenemos ahí los resultados. Ahí está la parte del área, que es exactamente la misma. Y en el caso del volumen, que aquí está. Nada más que con menos decimales, pero existe. Pues de esa manera, si ustedes, digamos en algún proceso matemático, no solamente en mi área, sino en matemáticas, en física, no se sienten seguros de algunos ejercicios, pues pueden utilizar un montón de calculadoras que ya están en internet para corroborar, o incluso a veces hasta ver todo el procedimiento completo de los ejercicios que están resolviendo. Y de esa manera aprender de una manera más fácil, más práctica. Una vez que yo entonces veo este resultado, ya ustedes tendrán que mirar su diagrama de flujo, tendrán que generar su propio diagrama de flujo, tendrán que realizar también la impresión de pantalla de la ejecución o salida de pantalla, que es lo que acabamos de ver. Y de esa manera ustedes me van preparando el documento, ¿sale?, para este ejercicio. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Ok, perfecto. Bien, si yo quisiera hacer, por ejemplo, desde cero, el otro algoritmo, que es el último prácticamente del triángulo, donde te estoy preguntando perímetros y áreas, pues también es un ejercicio muy básico, muy sencillo. Si ustedes le echaron coco al asunto, hubiesen buscado información tal vez en internet, por ejemplo, como resolver el área y perímetro de un triángulo en saint. Ajá. Y ahí les están dando un montón de videos, ¿verdad? Les están dando un montón de ayuda para ejecutar, si no el perímetro y área juntos, si el área y después a lo mejor el perímetro de un triángulo, de tal manera que tú lo que debiste haber pensado es juntar las dos operaciones y sacar la escritura de los dos resultados. Así de sencillo, ¿no? Todo nada más es cuestión de que también ustedes tengan la oportunidad de investigar, de leer, de adaptar el contenido que estoy solicitando. Y bueno, vamos a ver qué tema hay con él del triángulo. Bien. El triángulo es especial. ¿Por qué? Porque nos dice, escribe un programa en saint que calcule el perímetro y área, ajá, del triángulo, pero este tiene que capturar valores introducidos por el usuario final a través del teclado. Entonces, aquí ya no es tanto como que de ejecutar y ver el resultado, ¿no? Los valores van a ser inducidos directamente por teclado. Entonces, algo así quedaría, finalmente, donde precisamente tenemos de nuevo la palabra dimensionar, donde tenemos las variables que vamos a usar. Perímetro y área son las variables que van a almacenar los resultados correspondientes a cada una de estas operaciones. Base y altura vendrán siendo las variables que vamos a utilizar para que cuando a la persona, al usuario final, se le interprete una pregunta o un texto, inmediatamente responda con un valor directamente de teclado. Lo que estamos haciendo aquí es capturar el valor de uno de los lados del triángulo. Una vez que el mensaje se observe, la persona tiene que responder con un número. Y ese número se almacena en base. Nota que dice aquí almacenar. Puede ser guardar, almacenar o algún otro sinónimo. Ahora, estos tipos de datos se están declarando también como real. Porque, ¿qué tal si el usuario final, en vez de utilizar exclusivamente enteros, también maneja enteros con puntos decimales? Entonces, pues también sería importante considerar esa parte. Inmediatamente que captura un valor, de nuevo preguntamos, ¿captura el valor de la altura del triángulo? Y una vez que ya haya reconocido ese texto, captura el dato, y ya empezamos a procesar las operaciones matemáticas. Considerando que un lado del triángulo puede ser la base, no hay otra cosa que preguntar. Simplemente multiplicamos tres veces la base, y ya generamos el resultado del perímetro. Eso a sabiendas de que el triángulo sea equilátero, ¿verdad? Donde consideramos que sus tres lados sean iguales. No hay ningún problema. Ahí lo tenemos. Luego, mostramos el área del triángulo, que es precisamente base por altura entre dos. Y ese dato se almacena en área. Y simplemente aquí nada más mostramos los resultados. Y de esa manera, pues ya tengo ahí la serie de pasos que deben estar exclusivamente enumerados. Todos los pasos deben ser enumerados, tanto aquí como en el pseudocódigo. El pseudocódigo, o sea, la numeración es automática, pero aquí con viñetas puedes realizar la numeración correspondiente. Y aparte, de nuevo repito, las palabras clave, que pueden ser también utilizadas, o puedes modificarlas de acuerdo a sinónimos, ¿verdad? Pues deben de denotarse con algún color. No se te olvide el inicio, no se te olvide tampoco el fin, porque recordemos que un algoritmo tiene las características de ser finito. Entonces, siempre es importante entablar estos dos aspectos. Una vez que entonces ya tenemos esto, pues lo programamos. Aquí a lo mejor les voy a poner ejercicio de área y perímetro de un triángulo. Y ya lo tengo. Entonces, ahora sí, habíamos dicho que la palabra declarar la cambio aquí por definir. Y entonces comienzo a considerar. Simplemente copio y pego para no volver a escribir. Voy a copiar, voy a pegar. Y todo esto lo declaro como real. Y ahí está. Muy bien. Una vez que ya tengo esa parte que ya declaré, ahora la palabra mostrar lo cambio por escribir. Y lo que voy a hacer es copiar todo este argumento que tengo aquí que ya pensé en el algoritmo y ya lo escribo acá. Acuérdate que al final es un punto y coma. Muy bien. Ahora sí, almacenar. Aquí no existe almacenar. Aquí le voy a dar la palabra leer. Y en leer, aquí vamos a leer base, que es uno de los lados. De nueva cuenta, vuelvo a tomar la palabra escribir. Copio de mi algoritmo toda esta sentencia. Y al final un punto y coma. Leo el valor directamente en altura. Y perfecto. Ya con eso ya pregunté y ya guardé información. Ahora viene el dato de las operaciones matemáticas. Recuerda que calcular para nosotros es claro porque es una operación matemática. Pero si yo me aviento con la palabra calcular, me va a dar un error. Por lo tanto, nada más me traigo consigo las puras operaciones. Una vez hecho eso, hago las salidas correspondientes, que es escribir. Voy a escribir todo el argumento que ya pensé aquí. ¿Ves? Por eso es importante que el algoritmo se piense de manera adecuada en un principio porque ya prácticamente lo demás es un copia y pega. ¿No? Ya tienes los argumentos, ya tienes todo elaborado. Ya nada más es prácticamente pasarlo con las mnemotecnias correspondientes. Y bueno, ya terminé. No tengo ningún error de sintaxis, no hay ningún problema. Corro mi, o hago la ejecución de mi ejercicio. Y aquí sí hay una pausita. No me avienta los resultados directos, hay una pausita. Donde, por ejemplo, me dice, capturé el valor de los lados del triángulo. Es, por ejemplo, no sé, voy a poner un 12.54. Enter. Y el valor de la altura le voy a poner un 10.2. Inmediatamente se procesa la información y ahí tenemos. El perímetro del triángulo es 37.62 y el área del triángulo, ahí lo tenemos. Si acaso me faltarían centímetros cuadrados, centímetros lineales, pero bueno, ahí están los resultados. Si esto lo verifico en internet, ¿verdad? Si esto yo lo quiero checar con alguna página o calculadora en línea, pues mira, aquí tenemos cómo calcular la superficie de un triángulo, la fórmula y nada más los datos que estoy ingresando. Entonces vamos a ver si es cierto. La base que puse fue de 12.54. La altura, 10.2. Una vez que ya tengo esos datos, me voy un poquito para acá y calculo el área. Y listo. 63.95. Ahí está. Para el caso del perímetro, pues eso es sumamente más fácil. Ambas cosas son sencillas. En el caso del perímetro, lo voy a hacer con la calculadora. Si nosotros sumamos tres veces la base, pues nos debe de salir este valor. Que eso mismo es si multiplico la base por tres. Entonces, vamos a poner 12.54 por tres y tenemos 37.62. Listo. Con eso ya estamos resolviendo el tema. Ya tenemos que realizar ahí nuestras capturas correspondientes en pantalla. Nuestra, este, ¿cómo se llama? Nuestro pseudocódigo. Nuestra salida de impresión en pantalla, de consola. Nuestro, este, diagrama de flujo. Y, pues, yo espero que, al menos en esa parte, pues ya lo hayan ustedes realizado. Y si no, pues bueno, ahí tienen ya los ejercicios. Y nada más para que piensen un poquito cómo modificar algunas cosas interesantes y me hagan las entregas correspondientes. No sé si existe alguna duda con esto, chavos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, gracias. Ok. Entonces, revisen, por favor. Y otra, otra cosa que también ahorita sobre el tenor de esta palabra, revisen, por favor. Este, quiero que chequen y le den una miradita, ahorita terminando la clase o al rato a la una, cuando tienen más tiempo, en el tema de Scratch, que ahorita es lo que estoy revisando. Mucha gente me está aventando los enlaces, ajá, los enlaces. La idea es mejor el archivo comprimido, pero también por enlaces se puede hacer y el problema está en que al momento de abrir los enlaces, hay ocasiones que no me llega a abrir. Me sale un muñequito que dice, este, este al menos se ve, ¿no? Este al menos se puede observar, pero hay un muñequito que aparece que dice que no se puede mostrar la animación porque no me las están compartiendo de manera correcta. Ajá. Chéquenlo, por favor. Ya he revisado tres, cuatro grupos de esto y hay muchísima gente que le estoy poniendo uno o dos de calificación porque no me está entregando bien los enlaces. Chéquenlos nada más, tanto este como del carrito. Y otra cosa también es que les está faltando aquí la parte de teoría, ajá, la reflexión y las letras. Entonces, es lo que he visto hasta el momento, cosa que, pues, de una vez lo quiero hacer extensivo para este grupo y lo cheque antes de que llegue. De hecho, yo terminando ahorita a las nueve, este, hago un grupo más de tercero y después voy con ustedes. Entonces, este, sería bueno que, que lo checaran. ¿Sale? Ian, adelante. Yo también tenía el problema del link, no, bueno, lo mandé, pero no se podía abrir como tal y mejor lo descargué en mi computadora para poder enviárselo. No sé si funciona de esa manera, si sí cuenta. Sí, sí, por supuesto que sí, es lo más recomendable. De hecho, cuando tú te vas, cuando tú abres Scratch y tienes tu animación, lo mejor es, bueno, por un lado, el enlace, en teoría, debe de funcionar sin problema, pero si tú mismo notas que no sabes cómo hacer el enlace o te causo algún error, porque también es importante que chequen cómo es que me están enviando la información, mejor váyanse a archivo, pónganle guardar en tu computador y al menos aquí en guardar en tu computador ya te descargue el archivo con una hoja blanca. A mí me aparece así porque precisamente yo ya tengo el Scratch local instalado en mi equipo. Ajá, ya lo tengo instalado. Entonces, yo de esa manera yo ya puedo abrir tu archivo y ya puedo ver la animación. A ti te va a descargar una hoja blanca. Así como está con esa extensión SB3, así lo trepan a Classroom. Ajá, así tal cual. Para que no haya mayor situación. ¿Sale? Se los comento porque de nuevo, repito, he visto muchos, muchos grupos que están enviándome puros enlaces y la verdad pues se los estoy retornando porque pues con calificaciones muy bajas porque no están revisando a detalle qué es lo que me están compartiendo. ¿Sale? Bien, continuamos. Ok, vámonos entonces ahora a tema de la semana 6 propiamente, perdón, semana 7 que se llama correspondencia múltiple en Word. En el primer caso nos dice qué es una correspondencia múltiple. Bueno, aquí aprenderás cómo vincular una carta a cualquier tipo de plantilla elaborada en Word con datos que se encuentran disponibles en una tabla de datos en Excel. lo anterior es ideal para imprimir o enviar de manera masiva por internet diplomas reconocimientos y demás documentos en los que hay que cambiar y modificar datos de manera constante. Tenemos dos entregas. Una te estoy poniendo para efectos de teoría en el examen del corte 2 la parte de lo que es la combinación de correspondencia múltiple. aquí sobre todo en Excel cómo se realiza cómo se hace que esto es parte de lo que ahorita vamos a estar nosotros trabajando y por otro lado cómo vincular una tabla generada en Excel. Hola de nuevo les habla a mí. Esta persona digamos me gusta entre comillas porque justamente vamos a tener un documento similar un documento donde precisamente estamos invitando a los chicos a las lecturas de los libros que se encuentran en biblioteca del plantel. Entonces ese es por un lado porque el tema más o menos es similar al que vamos a colocar y por otro que nos hace señalamientos muy pertinentes de los pasos que vamos a emplear. Algunos. Muchos de ellos están aquí ya presentes esta ventana en especial. Entonces dependiendo de tu versión dependiendo de tu de tu versión de Office pues tú nada más aplicas pones mucha atención y ya empiezas a trabajar con este con este video si es que con el mío no se le entiende o te cuesta trabajo. ¿Saben? Si no también sería muy bueno echarle un repasito para cuestiones de teoría. Muy bien. En el caso del uso de reglas de validación en Excel las reglas de validación nos permiten dar una serie de requisitos o características a las celdas de tal manera que limiten o restrinjan los tipos de datos que se pueden introducir en ellas. Ojo limitar o restringir los tipos de datos que se puedan introducir en las celdas. A través de este video proporcionado en la parte inferior de esta sección conocerás la forma de cómo trabajar con ellas en la construcción de tablas de información en Excel que servirá como insumo para trabajar la correspondencia múltiple en Word. Antes de llegar al video también tenemos por acá la forma de cómo emplear el evento de la regla de validación que es cómo funcionan las ventanas que vamos a estar trabajando ahorita en un momento más y los diferentes tipos de configuración que podemos tener. También podemos emplear mensajes de error mensajes emergentes etcétera de tal manera que esto es parte de la teoría que probablemente venga en nuestro examen. Sería muy bueno que lo repasáramos. Bien. El video nos da a entender la forma de cómo encontrar esa herramienta cómo hacer un pequeño ejercicio con las reglas de validación de tal manera que esto es propuesto por la empresa Microsoft como soporte técnico para trabajar con Office en esta parte. Entonces sería muy bueno que también el video ustedes lo checaran si es que tienen alguna duda y pues bueno claramente ahí aparecen detalles de cómo validar una regla de tipo fecha en este caso de hora para que podamos adecuar el contenido. Nosotros vamos a trabajar con diferentes configuraciones. Sería muy bueno que nada más checaramos la forma de cómo obtener la ventana qué información podemos trabajar en estas pestañas para posteriormente hacer lo propio. Entonces pues bueno ahí tienen ya también los videos y en la parte de abajo tenemos la regla de validación. Ajá, ya la práctica como tal. El objetivo pues es realizar un producto en ambos ambientes tanto en la hoja de cálculo de Excel como en el procesador de palabras de tal manera que vincule esa información de una fuente externa utilizando una tabla de datos para hacer uso del concepto de correspondencia múltiple el cual ejecuta el proceso de insertar texto a través de una lista de campos insertados y colocados en un documento modelo en el supuesto de crear un archivo personalizado dirigido a diversos destinatarios por internet. Veo con gusto con agrado que esa es la parte que siempre me va a interesar que hay personas que ya a lo mejor ya se adelantaron ya tienen algunas cosas ya realizadas checarían ustedes nada más estas personas que ya hicieron sus entregas de ver la forma de que si efectivamente tuvieron esos resultados son los congruentes o si no todavía están a tiempo también de cambiarlos ¿sale? muy bien ¿qué hacemos? pues simplemente descargamos la práctica la práctica ya la tengo acá de este lado que es precisamente esta de aquí voy a abrir la hoja de cálculo de Excel para comenzar a trabajar repito si alguien me gusta seguir va a ser muy rápido por el tema del tiempo pero pues bueno si alguien quiere empezar a trabajarlo adelante ¿sí? si no pues nada más ponemos mucha atención y verificamos errores si es que llegan a temor las personas que ya subieron archivos chequenlo y ya me preguntan dónde se equivocaron para resolverlos bien las instrucciones dice así desde el rango de A1 hasta H1 vamos a colocar todos estos campos de tal forma que entonces comenzamos a escribir número de libro título autor editorial fecha fecha de edición por acá de este lado colección género y descripción ¿vale? son simplemente los títulos que tenemos aquí ahora con un doble clic hacemos aquí en fecha de edición para que después seleccionemos y centremos un poquito ¿sale? ok lo podemos poner en negrita para diferenciar en este momento un poquito los títulos de los datos que vamos a inducir ¿sale? con eso es más que suficiente ahora bien nos dice posteriormente deberemos aplicar las siguientes reglas de validación que se sustentan en la parte inferior utilizando la herramienta que aparece aquí aparece en pequeño porque pues bueno estoy trabajando con dos ventanas y ustedes pueden utilizar la herramienta de zoom para que se vea algo mejor esta herramienta se llama validación de datos ¿vale? entonces por ser validación de datos lo vamos a encontrar dentro de herramientas datos y ya vamos a realizar este procedimiento por lo tanto entonces menú datos vámonos por acá y aquí vamos a encontrar herramienta de datos que es lo que estoy comentando y aquí está la regla o la ventana que nos va a permitir validar datos bien vamos a seleccionar de aquí hasta la celda 11 de A2 hasta 11 que es prácticamente lo que estoy comentando aquí y a sabiendas de que ya podemos encontrar esta ventana entonces vamos a sacarla la obtenemos y el tipo que vamos a configurar primeramente es de número entero entonces vamos a configuración nos vamos aquí número entero y el dato mínimo y máximo que vamos a emplear el profesor nos lo está comentando mínimo de 1 máximo 10 antes de aceptar primeramente voy a mi mensaje entrante y mensaje de error en el mensaje entrante claramente aquí nos está diciendo docente el título que vamos a colocar es recuerda y después en el mensaje de entrada capturar números enteros en el de error también vamos a manipular de tal forma que el título sea alto y el mensaje de error lo copio y lo pego ¿suena? aquí en el estilo en el mensaje de error vemos que en estilo aparecen 3 palabras si nosotros cambiamos a cada una de ellas lo que cambia es el icono que está en la parte inferior entonces lo único que hacemos es seleccionar alto que es el que precisamente está por acá y lo aceptamos una vez hecho eso ya tenemos la regla en cada una de estas celdas que seleccionamos aparece este cuadrito recurrente que es el mensaje de entrada y si lo cambio a la línea 12 nota que de la 11 a la 12 cambio pues ya no aparece nada ¿ya viste? porque solamente las celdas que seleccionamos son aquellas quienes tienen esa regla ¿vale? continuamos ahorita al final meto ya la información en el inciso B tenemos el título y para el título tenemos que seleccionar el mismo rango nada más que en la columna B y ahora nos vamos de nuevo a herramientas de datos validación y vemos que la configuración ahora es de longitud de texto ahí está de tal manera que vamos a tener un valor mínimo entre 5 y 50 caracteres ajá ahí está 5 y 50 el mensaje entrante es recuerda lo puedo copiar puedo pegar acá y estos mismos datos los copio y los pego mensaje de error es ahora advertencia pongo aquí uno pongo aquí el texto y por ser de advertencia ya no es este alto modifico para encontrar esa palabra y ahí lo tengo me va a salir este cuadrito amarillo de tal forma que una vez revisando que ya tenga todo de manera correcta acepto y ya está configurado esta parte de aquí muy bien no sé si hasta aquí existe alguna duda alguna pregunta no profe no bien vamos con el inciso C el inciso C y de la misma manera vuelvo a sombrear desde C2 hasta C12 y voy a emplear la misma regla anterior de longitud de texto ajá nada más que con datos diversos entonces perdón diferentes nos vamos aquí a datos igual herramientas validación longitud de texto con un mínimo de 3 y un máximo de 40 me voy a mensaje de texto mensaje de entrada selecciono con mucho cuidado copio y pego listo me voy a mensaje de error información aquí como es de información lo cambio acá nota que va a cambiar el icono color azul y viene su correspondiente texto muy bien revisamos que todo esté bien perfecto aceptamos y ya quedó esto que estoy haciendo para ver un ejemplo un poco palpable hasta este punto es por ejemplo que si en autor yo coloco solamente dos caracteres ajá dos caracteres sean números o letras lo que sea le pongo un enter y la máquina en automático me está diciendo que al parecer no son los caracteres deseables en la captura aparece el texto que pusimos que justamente está aquí y aparece el icono de información que es el que seleccionamos con el título en la ventana y tenemos las tres opciones básicas aceptar cancelar ayuda voy a poner cancelar porque la regla de validación me está indicando claramente que deben de ser como mínimo 3 a 40 por ejemplo si entonces aquí escribo un dato de un libro que es el famoso Valdor que lo han de conocer muy bien que es el libro de matemáticas de álgebra si le pongo un enter no tengo ningún problema porque está dentro de este rango de carácter ajá es obvio pensar que si yo me excedo de esos 40 pues también me va a aparecer un mensaje de error ¿sale? eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos empleando hasta el momento y bueno ya quedó lista nuestra regla de validación algo similar pasa con título pero algo un poco diferente pasa con el número del libro porque si yo pongo por ejemplo 0 y un enter hay una regla que claramente me dice que es del 1 al 10 no del 0 al 10 entonces vemos que también aparece nuestro simbolito nuestro nuestro título y el mensaje de error correspondiente para que el usuario lo cambie eso es lo que yo voy a estar haciendo yo voy a estar descargando tu tabla de información y lo que voy a hacer es generar este tipo de errores voy a capturar un 0 o incluso un 50 y si están bien las reglas si están bien adaptadas las reglas de validación me debe de aparecer esto ok entonces este si esto funciona no hay ningún problema ahora bien si yo acomodo del 1 al 10 que es lo que pasa observa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 se me ocurre hacer un error aquí 11 ojo hasta el número 10 perfecto entonces 10 y entonces ahí tengo los datos que son admitidos de esa forma estamos precisamente checando el objetivo de la sesión que es restringir los valores que estamos capturando en cada una de estas celdas ok bien vámonos con el tema de editorial seleccionamos de aquí para acá de D2 a D12 ajá ahí está perdón a D11 y ahora nos dice que manejemos una configuración de tipo lista por lo tanto entonces nos vamos aquí a datos validación de tipo lista donde lo en origen vas a colocar la información que tenemos acá que el maestro nos está promoviendo este de aquí que son ejemplos de casas editoras ajá ahí está simplemente lo copiamos con mucho cuidado lo pegamos no hay mensajes de entrada ni mensajes de error aceptamos y que es lo que va a suceder que en cada una de estas casillas va a aparecer esto ajá va a aparecer información desplegable de tal manera que el usuario pueda seleccionar alguna de esas casas editoriales es obvio pensar que si dentro de la investigación que ustedes hagan del tema de sus libros no existen aquí algunas casas editoriales pues las tendrán que agregar y como las agregamos pues de la misma forma seleccionas otra vez te vas a herramientas validación y sin mover más simplemente te posicionas aquí al inicio y por ejemplo hay una casa editorial que se llama Fernández Editores entonces la vamos a poner Fernández Editores tú la escribes normal pero al final no se te olvide poner una coma ajá vamos a poner otra que se hace llamar Minotauro vamos a poner otra por ejemplo coma que se llame este fondo de cultura económica sale coma con mucho cuidado porque si no si pones otra cosa o seleccionas no te recomiendo que selecciones porque si no te van a aparecer rango de celdas o te van a aparecer celdas cuando aparezca eso si hay que borrar y volverlo a escribir de forma correcta ajá sin estar seleccionando aquí en este rubro ok entonces una vez que ya tengo estos datos separados por coma lo acepto y checa que ahora ya aparecen precisamente las casas editoras que ya pusimos Fernández Editores Minotauro Fondo de Cultura Económica y sucesivamente las que estaban ya presentes ¿sale? esto lo hago porque la idea es de que ustedes registren cerca de 10 libros 10 libros que pueden ser los pueden obtener de internet los pueden sacar desde su biblioteca personal pueden utilizar los que hayan leído etcétera para que pues tengamos esta información ya habilitada ¿vale? bien continuamos con fecha de edición seleccionamos de aquí para acá nos vamos a fecha de edición y en herramientas validación lo que vamos a hacer es precisamente manipularlo como fecha cuyos datos estén comprendidos entre 1990 y aquí hay un cambio dice 2018 pero vamos a poner para nosotros el 2021 ¿no? bien el mensaje de entrante va a ser recuerda y el mensaje aquí junto con su título ahí está nada más modificamos esta parte bien el mensaje de error es alto salto y el mensaje de error aquí está no le muevo al iconito porque pues es alto ahí está verifico que todo esté en orden y lo acepto entonces ya quedó y pasa algo similar con los números si yo pongo una fecha de 1989 error si yo pongo un 1990 me lo acepta sin problema pongo un 1995 también un 2007 sin problema y se me ocurre poner un libro que supuestamente está editado en el 2022 cosa que es algo improbable pues inmediatamente error ¿sale? esto pasa precisamente cuando los operarios de una computadora en especial están registrando números números importantes para una empresa y entonces cuando salen de foco o no están o no son datos tolerables dentro de un rango pues precisamente esto es lo que sucede ¿no? que le aparece un mensaje emergente a la persona donde aguas lo que estás metiendo es un dato incorrecto tienes que modificarlo de acuerdo a las instancias entonces pues bueno eso es lo lo que pasa comúnmente en los sistemas bien entonces ahí tenemos la fecha de edición ahora vámonos a la parte de colección que es precisamente esta parte de colección entonces seleccionamos de F2 a F11 y nos vamos a un tipo lista también ajá el tipo lista solamente tiene que ver dos elementos uno verdadero uno falso sin mensaje de error y esto del tipo lista es ¿por qué maestro? pues vamos a definir un libro que busquemos de tal manera que uno dos o tres libros sean o pertenezcan a una colección o a una serie de volúmenes o mejor a una una enciclopedia completa entonces supongamos que viene un libro que se llama Aurelio Baldor Aurelio Baldor que es precisamente el autor del libro Baldor cuya editorial vamos a emplear que sea Trillas ahí la tenemos ¿sí? y supongamos que ese libro ya pues es antiquísimo por ahí de 1997 pues tiene alguien un libro editado en esa fecha pues ahí tenemos el libro de Baldor y pertenece a una colección ¿sí o no? simplemente le ponemos que sí ajá en el caso de Baldor pues sí tiene una colección hay álgebra pero también existe el libro de aritmética ajá y algunos otros que acompañan a esta colección ¿vale? entonces ahí está la opción en el caso del género volvemos a seleccionar completo hasta la línea 11 y en el caso del género vamos a emplear un tipo de lista donde tengamos la oportunidad de seleccionar algo similar a la editorial pero es aquí vamos a escoger el género del libro como ustedes saben como han sido ya parte del estudio de ustedes con el profesor en temas de español o literatura pues hay diferentes géneros literarios ¿vale? géneros de ciencia política este narrativa de humor novelas etcétera entonces hay diferentes géneros géneros de libros entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a datos validación manejamos el tipo lista cuyo origen simplemente jalamos estos datos que el profesor nos está dando copiar y pegar no es una no es una constante los datos que tenemos aquí esto solamente son referencias de las cuales ustedes pueden jalar rápidamente para clasificar el género de sus libros pero supongamos que aquí viene este libro de Baldor que es exclusivo a una disciplina que es matemáticas entonces ustedes también tendrán que agregar algunos libros perdón algunos géneros del libro que precisamente sean vinculados con los autores o con el más que nada no con el autor sino perdón con el título del libro que me están ustedes ofertando hay algunos que a lo mejor pueden poner de historia algunos que sean revistas de política o libros exclusivos de política pero hay algunos otros que probablemente tengan la necesidad de agregarlos y de nuevo repito con coma hay algo especial que ya he notado con mucho 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 tiempo y es precisamente que dependiendo de la configuración de sus equipos esa coma que está aquí a veces no funciona esa coma a veces no funciona ¿por qué? porque al momento de aceptar y querer ver los datos les aparece todo absolutamente todo acomodado en una sola línea y no les permite seleccionar como lo vimos hace un momento ¿qué es lo que debes de hacer cuando te presentes ese tipo de problemas a tu máquina? vas a tener que reemplazar la coma por puntos y comas todo esto lo vas a cambiar por puntos y comas de tal forma que ahora sí al tener el género y al poderlo separar con punto y coma a ponerle a aceptar también te debe de aparecer de esta manera ahí te aparecen los géneros de tal forma que puedas seleccionarlos ¿sí? en este caso matemáticas así entonces repito si ustedes observan que todo este cúmulo de palabras aparecen escritas en una sola línea vuelve a ser lo mismo pero cambia cada uno de los espacios por puntos y comas en las palabras y sin problema ya lo tienes resuelto ¿sale? muy bien y vamos con el tema de descripción que es lo último en la parte de descripción es una longitud de texto cuyo dato mínimo es de 20 a 5000 caracteres ajá me voy al mensaje de entrante y con esto ya estamos terminando las reglas de validación en la tabla de Excel ¿sale? voy con mi mensaje de error para finalizar copiar pegar copiar pegar y el estilo es alto ahí está muy bien y ahora sí ya lo puedo hacer grande y bueno pues ahora sí ya puedo extender un poquito esta parte que es donde va a ir más información y las reglas funcionan para la descripción por ejemplo de este libro de Valdor lo que hacemos es buscar ya toda la información por internet o empiezas a desempolvar tus libros para clasificarlos ajá esto lo voy a poner de este lado para buscar la descripción formal de lo que es el Valdor ajá entonces para buscar los libros en el caso de la descripción tú le puedes poner sinopsis ajá y ya le pones ahí sinopsis del libro de Valdor recuerda que la palabra sinopsis pues nos da un breve resumen de lo que es ese libro quien lo escribió que vamos a encontrar etcétera más allá de estar investigando en cada uno de estos enlaces que también imagino deben de aportar algo similar pues inmediatamente Google nos empieza a dar aquí en la primera en el primer encabezado en la búsqueda de la información pues datos importantes del tema de lo que es su descripción de tal forma que copiamos ajá pegamos aquí la descripción no le vayas a hacer clic ahí y pegarlo así no te lo recomiendo lo mejor sería para que resguardemos la misma tipografía un doble clic para que veas el cursor ahí y lo pegues ajá de esa manera así si tú le das un enter te va a aparecer así todo acomodado en una sola línea yo recomendaría que una vez que tú hayas realizado esto vuelvas a seleccionar nada más las celdas de la descripción y realices una configuración adecuada de tal manera que con botón derecho si tú te vas a la parte de formato de celda puedes irte aquí alineación y en horizontal manejar justificar en vertical también ambos justificar y la parte importante es este que dice ajustar en texto esta debe estar oprimida debe estar ahí dibujada le ponemos aceptar y mira automáticamente de aquí en adelante todo lo que estés copiando y pegando de internet se autoajusta y ya no tienes ningún problema bien vamos ahora a meter los libros rápidamente este un título vamos a poner a ver ah que de hecho aquí me equivoqué no este más bien es el baldor acá y este aquí es el aurelio autor sale y ya nada más lo lo alineo bien ahora sí bien viene un libro famoso que se llama señor de los anillos que es el retorno del rey que como ustedes sabemos pertenece a una colección entonces ahí está un libro después si quieren también díganme un libro a ver ustedes también pueden participar díganme el nombre de alguno de los libros que conozcan adelante el avaro el avaro así es correcto sí bueno historia de México vamos a poner por acá teoría de los teoría del Big Bang la casa de Bernalda la casa de qué de Bernalda la casa de Bernalda de Alba de Cid ok vamos a poner un libro de política un libro de política que ahorita está actual que es el de el de este ¿cómo se llama? el de Andrés Manuel a ver vamos a poner ahorita algo actual libro de Andrés Manuel López Obrador que se llama A la mitad del camino entonces ahí está a la mitad del camino digo para variar un poco ¿no? bien ¿qué otro? vamos a poner un libro más de química vamos a poner introducción a la química orgánica ahí está vamos a poner un libro distinto que sea este o digan una novela de terror podría ser ¿cómo se llama? novelas de terror de tantos luego que termino digamos aquí que será La semilla del diablo y este vamos a poner un libro de física vamos a poner un libro famoso que se llama Directo Física General y el autor es Tipens es uno de los mejores libros que incluso tiene un bestseller que explica muy bien los temas de física muy bien vamos a buscar ahora los autores el señor de los anillos para buscarlo rápidamente de nuevo le pones primero autor del libro de así lo dejas y ya después vienen los los nombres de los libros le pones señor de los anillos y ya te va a aparecer el famosísimo J.R.R. Tolkien ahí está y luego vamos a poner la historia de México pues hay muchísimos autor del libro de historia de México bueno vamos a poner aquí que es de la CEP ahí está CEP luego el Avaro autor del libro de ¿quién es? Molier perfecto listo gracias por el dato ya vieron ahí está inmediatamente más allá de estarlo buscando por enlaces por eso la recomendación de colocar esto autor del libro de sinopsis del libro de este editorial a lo mejor la editorial ahí si no hay tanta bronca la puedes tú manejar sin problema ¿no? muy bien teoría del Big Man pues está Stephen Hawking Stephen Hawking Hawking ahí está la casa de Bernarda no sé si ya lo tengas ahí Federico García Federico García perfecto entonces ahí está Federico García loca bien a la mitad del camino pues eso ahí directamente Andrés Manuel López Obrador la introducción del libro de química orgánica pues también vamos a considerar uno de tantos autores libro de introducción a la química orgánica y aquí pues este no me va a dar un digamos un este un autor como tal a lo mejor me va a dar muchos muchos eventos entonces yo tendría que buscar un libro aquí en imágenes como es un libro muy general por el tema a lo mejor agarro este ¿no? vea un poco las especificaciones del material ¿verdad? y vamos a buscar comprar libro introducción a la química orgánica editorial Universidad del Valle y aquí vemos voy a hacer un poco más amplio para ver el contexto autores varios ¿no? entonces ahí lo puedo poner así como autores varios o incluso si yo hago más grande la imagen pues ahí veo Rodrigo Paredes y veo cuatro ¿no? puedo mencionar uno o puedo poner los dos sin problema Rodrigo Paredes vamos a ponerlo acá vámonos para acá Rodrigo Paredes coma este Villán Villán Yates coma ajá Fabio 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 Zuluaga lo escribimos Fabio Zuluaga etcétera me quedo nada más con esos tres nota que efectivamente ahí nos está diciendo que no son los caracteres deseables son muchos eso es lo que quería que vieran son muchos ¿qué es lo que debo de hacer? entonces bueno si son varios pues agrego directamente esa palabra ¿no? para que no no choque la regla de validación con el montón de autores que puedo tener aquí ¿vale? bien la semilla del diablo vamos a ver nos vamos hacia atrás vamos a irnos aquí hacia atrás el libro de la semilla del diablo vamos aquí a todo ajá y ir a levin copio y lo pego acá listo y con eso pues ya terminé todo lo correspondiente al tema del autor lo puedo hacer un poco más amplio para que no me interrumpan la parte de los de la extensión de las celdas bien las editoriales pues las puedes manejar tú mismo a lo mejor el de JJR Tolkien es por RUA el el libro de la CEP pues es este pues también es editado por el gobierno también pues de la CEP vamos a tener que seleccionar supongamos y nos vamos a tener que ir aquí a datos a validación nada más para poner en configuración con C ajá y una coma de tal manera que ahí aparezca Moliere supongamos que es Trillas Stephen Hawking es del editorial digamos Prentice Hall el de Federico García Lorca también que sea Trillas el de Andrés Manuel López Obrador digamos que sea que Fondo de Cultura Económica ajá la Introducción a la Química Orgánica que sea algo similar la Semilla del Diablo Prentice Hall el de Física pues igual no aquí este no que sea mejor este de McGrawkin y este que sea Prentice Hall ¿sale? y muy bien ahí ya tenemos precisamente las editoriales que si tú gustas las puedes buscar para tener tener un orden más certero las fechas de edición las fechas de edición también sería bueno que las investigaras en mi caso pues bueno las voy a hacer un poco más rápido por el tema del tiempo ajá vamos a decir que el Señor de los Anillos fue por ahí del 2015 obviamente me lo debe de aceptar Historia de México si yo causo un error inmediatamente aparece Historia de México digamos que este pertenece a una enciclopedia le vamos a poner aquí volumen 1 vamos a decir que esto fue en el 2010 el avaro 2008 si me ocurre teoría del Big Bang 2021 por una nueva edición ajá ahí está voy a poner todo esto al centro esto también y la casa de Bernarda le vamos a poner 2020 a la mitad del camino 2020 2019 introducción a la química orgánica vamos a poner 2006 y física general 2011 ¿sale? entonces pues bueno ahí está no tenemos mayor situación las reglas funcionan incluso si cambio este del avaro por ahí se me ocurre ponerlo en 1994 me lo acepta ¿sale? muy bien ya que tengo esto entonces vamos a ver cuáles son colección el señor de los anillos si es una colección la historia de México también el avaro no teoría del Big Bang no es un libro independiente la casa de Bernarda también a la mitad del camino tampoco introducción de química orgánica no la semilla del diablo también independiente y finalmente física general lo mismo ¿sale? pues observamos que ahí están ya las palabras las preposiciones adecuadas bien el género señor de los anillos pues novela de aventuras historia de México no tengo como que el dato correcto ah no si lo tengo aquí soy de México ahí está el avaro ¿qué será? imagino que es novela ¿qué este? ¿de aventuras? no ¿o qué es? una obra una obra pero ah este entonces vamos a a ponerle novela crítica o o crítica nada más bien entonces nos vamos por acá nos vamos a datos reglas de validación y como yo imagino si el joven lo pone pues va a ser aquí este crítica ajá acepto y entonces ahora sí yo lo voy a ver aquí teoría del Big Bang es completamente ciencia la casa de Bernarda vamos a ponerle novela de ciencia ficción es misma que la de ¿sí? ah ok entonces también crítica a la mitad del camino meramente político el asunto introducción a la química orgánica es de ciencia la semilla del diablo novela de o ciencia ficción la vamos a poner y física general pues es este exclusivo también entonces algo así como de matemáticas entonces nos vamos a tener que ir acá le vamos a poner física ¿sale? y ya quedó perfecto ¿ya vieron? sencillo fácil géneros que no estén los tengo que adecuar bien y ahora vámonos con las descripciones las descripciones sí las vamos a tener que obtener de internet para que no las estemos escribiendo entonces aquí vamos a poner sinopsis aquí sinopsis del libro de ahí tenemos el de la semilla del diablo pues de una vez lo vamos a buscar y ahí tenemos el resumen ¿no? vamos a copiarlo y lo pegamos por aquí observa doble clic pego enter y automáticamente se hace amplio ¿sale? entonces ahí está bien vamos ahora con el del señor de los anillos lo voy a ampliar un poquito para trabajar mejor sinopsis del libro del señor de los anillos obviamente retorno del rey pero bueno lo dejo así para que sea un tanto general copio me voy por acá y lo tengo aquí bien ahora historia de México historia de México ahí como es algo muy generalizado tendría que este a lo mejor entro aquí en la historia de México con José Vasconcelos y me atrevo nada más a copiar y pegar parte de esto ¿no? ahí está listo bien me voy con el avaro vamos a poner por acá ajá y ahí está copio lo vamos por acá y lo pegamos teoría del Big Bang ajá y sinopsis del libro ¿no? el libro de teoría del Big Bang ahí está bien copio pego y me faltaría la parte de la casa de Bernarda ajá ajá y ok vamos a tener aquí el resumen de la casa de Bernarda a ver qué nos da y algo como esto ¿no? por tiempo yo me atrevo nada más a a trabajar con esta información de aquí digo ya ustedes ya después con con anticipación ya lo van checando claramente es la descripción del libro pueden manejarlo repito como la sinopsis a la mitad del camino para atrás ajá ajá vamos a poner aquí y jalo estos datos ok listo aquí puedo para que no quede mucho espacio hay que reducir aquí el presidente y después introducción a la química orgánica ¿no? y con eso terminamos libro de introducción química orgánica perfecto perfecto vamos por aquí algún libro en imágenes vamos a agarrar este mismo entramos y pues aquí nos da una breve reseña hasta aquí hecho ok bien hasta ahí ya tengo toda la información esto lo puedo ampliar un poquito si tú gustas ajá y todo lo que está de aquí para acá hay que justificarlo al centro entonces seleccionamos ajá lo ponemos al centro ajá vertical y horizontalmente y nada más me faltaría el tema de física de Tippens sería la última descripción que nos faltó por acá entonces de física Tippens ajá todo y ahí está aquí nos empieza a hablar nada más de el libro de ser de física Tippens aquí ahí está copio y pegamos aquí bien perfecto entonces pues ya está ahí una vez terminado se recomienda hacer lo siguiente ajá voy a ampliar un poco más las columnas a excepción de la última la última no le vayas a poner doble clic porque si no se te va a ampliar bastante entonces se recomienda nada más seleccionar la columna y y con control shift flecha a la derecha lo que vamos a hacer es ocultar ajá eso ya lo sabemos hacer lo hemos dicho en semestres pasados ajá de tal manera que se oculte esa información bueno esas líneas que no vamos a usar así de simple lo voy a hacer igual acá mismo marco la línea 12 y con control shift sostenido y flecha abajo se selecciona absolutamente todo y con botón derecho ya lo oculto si tienes problemas de cómo hacer este procedimiento ajá fíjate lo voy a hacer aquí con con este con el teclado virtual si hay dudas teclado virtual y a lo que me refiero es control y shift ajá que serían estas es mayos pero para nosotros es shift entonces si yo marco control shift sostenido ajá y flecha abajo hace el proceso de marcar ok deja nada más este hago un clic aquí en la línea 12 observa ahí está marcándose la línea 12 control shift flecha abajo y nota cómo se selecciona todo pues ahora sí botón derecho y le pongo ocultar y se acaba ahora bien marco toda la tablita toda la tabla de información completamente y aquí en formato de tabla aquí donde dice atar formato de tabla seleccionas uno que a ti te guste yo voy a seleccionar este negro me va a aparecer esta ventana dándome la idea de lo que estoy marcando como rango y le pongo aceptar no le vayas a mover a nada simplemente aceptar ajá si acaso podrías hacer un poco más grandes los títulos para que se vea un poco distinto la información que suministramos y con eso sería más que suficiente ¿sale? hasta ahí no sé si hay algún problema alguna duda ¿no? no ok lo que vamos a hacer ahora ¿perdó? tiene un comentario en el chat ah gracias este profe yo ya hice mi tabla de excel pero agregué los mismos libros que usted puso no sé si la dejo así o la corrijo bueno pues por esta ocasión ya déjalo así no hay ningún problema pero sería lo ideal de que cada quien buscara sus propios libros aquí la idea es que también ustedes hayan la oportunidad de colocar este los libros de su preferencia de sus temas que más les agrada cosas así por el estilo no necesariamente tienen que ser los mismos ¿sale? bien una vez que ya tenemos entonces esto vamos a marcar toda el área de datos que tenemos aquí y muy importante tenemos que establecer la configuración nos vamos aquí a disposición de página área de impresión y lo primerito es establecer el área de impresión lo primero lo segundo es dar clic aquí en este cuadrito de acá y hacer algo similar con lo que estuvimos realizando al principio del corte 1 que es horizontal ajustar la página de 1 a 1 el tamaño del papel es carta los márgenes todos tienen que ir con un tamaño de 2 2 2 y 2 ¿sale? y el encabezado lo vamos a dejar en 1.5 entonces 1.5 y 1.5 ¿va? la tabla de datos para que no esté en este punto tenemos que centrarla hay que ajustar estos dos elementos para que la información que estamos seleccionando esté al centro de la hoja posteriormente me voy a encabezado y en el encabezado personalizo la información me voy a personalizar encabezado y por aquí voy a buscar primeramente una imagen con este icono inserto la imagen del logotipo del bachilleres por lo tanto me ayudo de la búsqueda de Bing y le pongo aquí logotipo de bachilleres le pongo un enter ahí tengo el logotipo lo inserto y no me va a aparecer la imagen recuerden que aquí no aparece la imagen como tal nada más les aparece esta referencia una vez hecho eso la imagen va a estar muy grande hay que adecuarla nos vamos acá donde dice formato de imagen le cambiamos aquí con un valor de 45 y hacemos clic en cualquier casilla y todo absolutamente todo se mueve se modifica eso es lo único que vamos a hacer poner 45 y todo lo demás se modifica le ponemos aceptar y ya quedó de este lado escribimos colegio de bachilleres enter plantel 16 tlahuac enter manuel chavarría chavarría y acá de este lado la fecha la fecha ni te molestes en escribirla para eso tienes este icono ajá lo seleccionas y ahí está ¿qué hago más? seleccionas y vamos a cambiar un poquito el aspecto creativo nos vamos aquí a aplicar texto le ponemos negrita 14 puntos manejamos un color que te guste y lo mismo hacemos acá la fuente negrita 14 y color café si lo aceptamos checa que todos los cambios aparecen ahí la fecha actual y el logotipo ya más pequeño me voy a personalizar el pie de página y aquí es donde vas a agregar tu nombre completo aquí agregas Israel por ejemplo yo me voy a poner como parte de un alumno ajá Pimentel García en la sección central vamos a poner páginas dos puntos y las páginas también al igual no te molestes en escribirlas que lo haga Excel aquí tienes este icono que lo hace y de este lado el grupo somos el 311 seleccionamos y aplicamos la misma didáctica nos vamos a aplicar formato de texto negrita 14 escoges un color que te agrade ajá igual acá negrita 14 lo voy a dejar en negro y el grupo le voy a poner un color negrita 14 un color de este tipo los colores son de sus agrados no tengo problema lo acepto ahí están los cambios checo la vista preliminar y observa como debe de aparecer así a pesar de que se ve un poco pequeño pero así debe de estar todo ajustado a una hoja tamaño carta sin problema una vez que entonces ya se tengan las reglas de validación la captura de datos y el ajuste de la configuración hasta aquí hemos terminado el primer producto de tres que tienen que entregar me faltarían hacer los otros dos ¿salen? dudas hasta aquí alguna pregunta ¿no? ¿no? ok bueno espero que no haya dudas y pues la cuestión es que nada más ustedes lo realicen bien ¿cómo lo vamos a guardar? pues simplemente en archivo en guardar como en examinar lo guardas con un nombre apropiado puede ser tabla de datos por ejemplo entonces tú te vas aquí a documentos ajá y ya lo guardas ahí como tabla de datos ¿no? que precisamente es este ¿no? yo ya lo tengo aquí porque lo he mostrado en otros grupos simplemente nada más ahí tabla de datos guardar y se acabó ¿salen? ya tienes el producto cerramos esta parte ajá ahorita ya no la vamos a utilizar la cerramos y volvemos al tema de nuestro producto este ya también lo cierro ya no lo vamos a ocupar y nos vamos a este bien hasta aquí ya le dimos formato ya estuvimos trabajando los cambios de de este de la configuración de la página ahí están claramente los cambios la forma de cómo integrar los valores que estuvimos ahorita manejando rápido y después viene ya la segunda parte nos dice inicio una sesión del procesador de palabras Word para realizar el siguiente escrito ajá lo que vamos a hacer es capturar esta información dice capturar pero lo puedes copiar y pegar lo puedes copiar y pegar sin ningún problema vamos a hacer un archivo nuevo y lo pegamos ¿sí? para más rápido y ahorrarnos el tema de la captura voy a poner esto acá ahora voy a poner esto aquí para que podamos ver detalles bien me voy un poquito rápido por el tema del tiempo y así gustan después lo pueden checar por video bien dice así realiza la importación de los campos necesarios ya elaborados en el anterior documento para vincularlos con el actual aquí en Word selecciona el menú de correspondencia para poderlo hacer tendré que irme aquí al menú de correspondencia aquí está correspondencia y después me voy a algo que se llama seleccionar destinatarios seleccionar destinatarios lo tenemos acá repito estamos aquí en correspondencia seleccionar destinatarios le doy un clic aquí y lo que voy a hacer es irme a la parte que dice usar una lista existente le doy un clic y me va a aparecer esta ventana para poder vincular la tabla de información que ya había hecho anteriormente por lo tanto me voy a documentos me voy hasta abajo y por aquí anda mi tabla de datos de Excel la selecciono la abro y ya van a aparecer varios de estos íconos ya dibujados una vez que le ponga clic aquí en aceptar observo esta ventana que es la misma que aparece ahí en la práctica simplemente aquí nada más le ponemos aceptar y vamos a ver que ya ahora sí muchos de los íconos ya están dibujados de tal manera que si yo me voy aquí a insertar campo combinado aparecen los campos que hace un momento estuvimos aquí empleando ¿de qué se trata? de lo siguiente simplemente vas a empezar a seleccionar con mucho cuidado esta parte que dice aquí campo 2 y vas a ir insertando campo por campo ese campo 2 corresponde al número del libro si tienes problemas haz esto para acá y recuerda que en la parte de abajo tienes una tablita todo esto lo pasamos ya aquí claramente nos dice qué seleccionar y qué es lo que se tiene que sustituir entonces campo 2 ya lo sustituimos por título ah perdón aquí es título entonces me voy para acá insertar título listo el campo 3 lo voy a cambiar por autor entonces me voy acá clic aquí autor ya viste entonces ya queda título queda autor el campo 4 lo selecciono con cuidado y es editorial insertar campo editorial campo 5 se repiten y tiene que tener la colección entonces campo 5 selecciono primero 1 voy por acá colección doy un clic acá abajo para nada más ampliar un poquito aquí que no esté tan junto ahí está que se vea bien campo 5 igual también aquí vamos a poner aquí en colección listo clic para separarlo el campo 6 viene en la parte de la fecha de edición entonces aquí fecha de edición ahí está después el campo 7 viene por acá el género ajá ahí está el género y el campo 8 vendrá siendo la descripción entonces aquí descripción puntos se acabó sale entonces ahí tengo prácticamente ya todo terminado sustituí seleccionar por lo que los campos que hace un momento incluyen la tabla de datos y si ahora quiero ver parte de lo que hice me puedo ir a la vista preliminar la vista previa es ver los resultados que nosotros acabamos ahorita de conectar con los campos que insertamos los campos combinados si hacemos clic aquí observa que todos los nombres de campos se modifican y aparece el primer libro que pusimos aparece y dice así la biblioteca interna de la institución de educación media superior colegio de HIE es plantel y seis la huac chavarría chavarría tiene el gusto de invitar a los alumnos y alumnas a realizar las siguientes lecturas recomendadas para iniciar el próximo semestre y aquí modificamos vamos a dejar en el 2021 b ajá lo cambiamos ahí ok con la intención de prepararlo en temas variados de cultura general leyendo o realizando actividades del libro titulado Valdor del autor Aurelio Valdor cuyos derechos editoriales pertenecen a la casa editorial Trillas dicho material si contempla diversos tomos ya que si pertenece a una enciclopedia o colección inédita por otro lado mencionamos que el material fue impreso en el año de 1997 por lo que se le informa que tenga sumo cuidado en el tratamiento y uso del material bibliográfico mismo que pertenece al género matemáticas finalmente le atribuimos a este documento una breve descripción del libro para que sepa de qué trata álgebra es un libro matemático y profesor cubano Aurelio Valdor la primera edición etcétera 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 y por su atención gracias ya viste entonces tiene congruencia la información que estamos trabajando una vez que nosotros estamos checando la vista preliminar si tú quieres ver a detalle los demás libros que tú ya insertaste en la tabla de información mira los puedes ir cambiando aquí el libro 3 como va a aparecer el libro 4 5 6 7 8 9 y 10 hasta ahí ¿sale? ya no hay más solamente son 10 libros y obviamente todo se modifica todo cambia si quiero quitar la vista preliminar para seguir trabajando quito la vista previa y regreso a lo anterior muy bien una vez teniendo eso entonces que ya lo haya visto que funciona pues ahora voy sobre la parte de la tipografía selecciono toda la información que este que ya suscribí y voy a manejar una fuente que dice Calibri aquí en inicio fuente Calibri pero sucede que en mi versión yo tengo Calibri Lite y Calibri nada más si a ustedes les aparece lo mismo y no tienen Calibri cuerpo nada más seleccionen Calibri y nada más ¿sale? ahí ya les debe de aparecer Calibri cuerpo ¿sí? una vez hecho eso checamos el tamaño de la fuente que es 14 y después la alineación que tiene que ser justificada ahí está justificada no así ¿eh? esto se ve horrible debe estar justificado bien vamos a emplear el icono que dice resaltar campos como ves si yo hago un clic se resaltan sí porque algunos están en negrita y tienen esos símbolos pero hay una herramienta que está aquí en correspondencia múltiple que si tú te vas aquí donde dice escribir e insertar campos aquí aparece resaltar campos entonces le das un clic y lo único que va a hacer es que los va a poner así como si los estuviésemos marcando con un marca texto gris ¿sale? el efecto negrita y la fuente ya no hay tanto problema porque ya lo cambie ya lo modifique ¿sale? y entonces tu texto queda algo así vámonos a la parte de abajo el encabezado y el pie de página es sumamente sencillo eso ya lo sabemos hacer nos vamos acá arriba y lo que vamos a hacer es insertar primeramente una imagen desde el internet que tiene que ver con el del colegio de bachilleres entonces vamos a colocar aquí logotipo de bachilleres lo insertamos va a parecer un poquito grande recuerda reducirlo más o menos así y te aconsejo que trabajes en el ajuste de imagen esta opción que se hace llamar estrecho para que la coloques exactamente ahí observa como está bien alineado y entonces en el extremo de la derecha coloques los datos colegio de bachilleres enter plantel 16 tlahuac enter manuel chavarría chavarría checamos ortografía botón derecho ortografía otra vez ahí está igual en chavarría botón derecho igual acá en chavarría este a veces no se le quita la roja simplemente nada más ponle omitir como está escrito dos veces la máquina piensa que es un error pero no bien subimos un poquito nuestro encabezado para que el texto aparezca de esta forma y el la ilustración la bajamos un poquito ¿sale? ahí está hecho los textos los podemos hacer de la siguiente forma los marcamos nos vamos a la fuente los marcamos en negrita y probablemente busquemos un color que nos agrade a lo mejor queremos buscar el color verde olivo nos vamos aquí a más colores y el color verde olivo o el color institucional pues es este y ahí está con la herramienta de la brochita fácilmente puedes hacer esto clic ajá o marcas todo de una vez y ya tienes el cambio listo podemos hacer un poquito más grande a lo mejor que será un 12 y con eso es más que suficiente ¿sale? y ahí está muy bien en el extremo de la derecha vamos a poner semestre, grupo y fecha tal cual como está aquí entonces me voy para acá con tabulador 1 y 2 recuerda que tabulador es la tecla que tiene una flecha a la izquierda y una a la derecha hay que apretarla dos veces para desplazarnos a este punto y cambiar un poco la fuente vamos a cambiarla a un color azul y vamos a escribir aquí semestre semestre 2021 B bajamos con flechita tabulador una a dos veces escribimos grupo dos puntos ahorita lo modifico grupo 311 flechita este bajamos con dos veces tabulador ajá o si no recorremos también con este ahí está y la fecha la fecha ni te molestes tampoco en escribirla recuerda que en insertar por acá en encabezado aquí no es cierto aquí en texto tenemos fecha y hora aquí en la parte de texto en insertar clic aceptar y se acabó y ahora pues viene el cambio del color con la herramienta de la brocha clic aquí rochita clic acá listo ajusta un poquito más el texto y ya queda vale muy bien ahora viene la parte del logotipo que tenemos en el extremo a la derecha es un logotipo similar al de una biblioteca entonces en insertar imagen imágenes en línea ajá voy a utilizar biblioteca le coloco así y anéxale la palabra animada cuando escribas biblioteca animada vas a ver exactamente la misma la misma ilustración que estoy poniendo si tú quieres colocar otra sin problema simplemente tú seleccionas la que te guste la insertas la haces pequeñita más o menos al tamaño igual del logotipo y no se te olvide si se descuadra todo lo único que hay que hacer es aplicar estrecho y todo automáticamente se configura ¿sale? esto pues nada más lo jalo un poquito más para acá porque está muy grande ahí está bien en la parte de abajo vamos a colocar nuestro nombre ok aquí hacemos un espacio ajá esto lo jalo un poco más para acá pues se movió ahí está listo y aquí vamos a colocar un nombre y viene tu nombre completo el nombre completo puede estar todo en negrita no tengo ningún problema que esté todo en negrita o el color que tú desees pero eso sí márcame de tal forma que esto esté subrayado ¿vale? una vez que entonces ya tengo esta parte ya lo tengo elaborado vendrá un fondo para poder distinguir un poco en relación al texto de acá ¿sale? bien entonces este ahí está lo que vamos a hacer ahora entonces es colocar un fondo entonces insertar imágenes imágenes también en línea le voy a poner fondos creativos o fondos de naturaleza o fondo que tú quieras ajá voy a poner este lo inserto y me lo va a dar una vez que lo tenga recorto para que no esté muy alto vamos a darle más o menos que será algo así esto más arriba muy bien y una vez que ya lo tengo más o menos al tamaño antes de insertarlo arriba le voy a le voy a bajar un poquito el tema de color voy a personalizarlo con la herramienta correspondiente que es formato de imagen recuerda que esto se activa gracias a que seleccionas la imagen y ya puedes modificar aquí algunos eventos entonces vamos a poner algo así ahí está la transparencia tiene que ver mucho sobre todo ahorita al momento de jalarlo y superponerlo arriba tiene que ver mucho eso ahorita te lo te digo cómo hacerlo voy a poner algún efecto especial vamos a dejarlo así y una vez que ya lo tenga lo voy a aventar hacia arriba pero detrás de texto ajá entonces ubico el detrás de texto y mira ahí está todo nuestro encabezado completo vale muy bien una vez que entonces ya lo tenga que ya lo haya este ajustado correctamente me voy a la parte de abajo que es el pie de página le doy un clic ajá y aquí lo único que queremos es que insertes el número de páginas aquí está el número de página final de página ahorita que cargue aquí final de página y nada más te desplazas a cualquiera que a ti te agrade por ejemplo esto ajá hay que quitar espacio porque hay mucho espacio en esta zona entonces bajamos un poquito ajá aquí ya se ya bajo un poquito ajá y ahora aquí también para tener parte del espacio que vamos a ocupar bajamos un poco más listo entonces ahí ya tengo número uno lo puedo marcar ahí lo puedo poner en negrita para que se vea un poco más o le puedo poner un color de mi agrado la línea también la puedo modificar aquí en formato de forma le puedo dar un color a lo mejor le doy un verde ajá ahí está otra parte igual después de seleccionar también verde y mira ahí lo tengo ¿sale? pues ya está nuestro encabezado ya está nuestro pie y ahora pues ¿qué nos falta? pues bueno nos falta añadir una firma y datos importantes que el maestro nos está diciendo aquí esta firma la podemos sacar de internet con este texto para darle finalmente esta este terminado al documento entonces vamos a hacerlo vamos al internet y si tú buscas en internet por ejemplo aquí este firmas nada más le pones firmas te vas a encontrar con un montón ¿no? con un montón de de firmas electrónicas la idea pues es de que te guste a ti una ¿no? por ejemplo supongamos esta tratemos de encontrar las firmas en fondo blanco en su mayoría están así en fondo blanco lo que hacemos es descargarla guardamos una de las firmas que nos haya gustado en la computadora le puedes poner incluso firma ahí está vamos a ponerle perdón firma es que aquí seleccioné firma ajá este se guarda la firma y ahora lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que el profesor ya me ha hablado de ella e incluso ya la he debido de haber utilizado esa herramienta es precisamente esta la que nos ayuda a quitar el fondo blanco ¿sale? si tienes dudas checa la el el enlace y te la coloco si gustas acá en el chat aquí en el chat si alguien no la tiene le ponemos aquí herramienta para quitar fondos blancos y ahí está quien guste la puede jalar en el momento que sea y pues ahí la vas a tener ¿vale? entonces me voy a la herramienta selecciono la imagen ajá ahí está mi firma la abro le quito totalmente el fondo blanco lo remuevo y ahí está la descargo ajá descargo mi mi firma y ok bueno ahorita que se descargue ahí está una vez que ya la tengo me voy a Word al documento que estamos haciendo lo voy a ampliar y la inserto la inserto desde este dispositivo me voy a descargas y justamente aquí la tengo ahí es el lugar donde en mi caso descargan las ilustraciones fíjate que diga White Background Removed ajá esa palabra si ya aparece ahí es porque ya le quito el fondo blanco y ahí la tenemos ¿no? la firma para poderla desplazar correctamente en el documento se requiere que la pongas delante de texto y de esa manera pues ya se desplaza más tranquilamente ¿sale? bien ahora viene un texto importante que se está mencionando aquí en el material justamente aquí pongo aquí el documento ahí está y dice de antemano agradecemos su interés por la lectura atentamente y viene el nombre del maestro entonces vamos a construirlo para construir este atentamente es nada más insertar nos vamos a la parte de texto y damos clic en cuadro de texto seleccionamos este que es el primero y comenzamos a escribir de antemano agradecemos su interés por la lectura punto enter y viene un atentamente dos puntos ajá ahí le ponemos tcu israel alejandro timente garcía enter y responsable de biblioteca ajá con eso seleccionamos ampliamos un poquitín y en inicio lo centramos ajá por la lectura ahí está bien aquí checamos la ortografía y nada más se nos pide que esto esté negrita esta partecita que esté aquí negrita ajá y esto de acá abajo también negrita vale ampliamos un poco para que el texto se vea bien y lo manejamos acá abajo pues ahí tenemos nuestra firma tenemos nuestro cuadro de texto pero bueno le puedes dar esta difusión o mejor aún seleccionamos todo ajá y en la parte de formato de forma le vamos a quitar el relleno y le vamos a quitar el contorno sin contorno para que se vea algo un poco más formal ¿sale? nota que la firma al momento de bajar un poco se superpone ahí al frente del texto que acabamos de hacer ¿vale? entonces pues ya quedó un documento un tanto más formal con una firma que encontramos en la red y con el dato de ¿vale? muy bien una vez que ya tenemos esto ahora lo que nos faltaría sería colocar un color colocar bordes y una muestra de una imagen de fondo ¿cómo se hace eso? nos vamos aquí a diseño nos vamos aquí a bordes de página y en bordes de página aquí aparecen diferentes líneas tú seleccionas uno que te agrade escoges un color también de tu gusto y aquí recomiendo yo que sean dos cuartos de punto dos enteros un cuarto de punto puedes utilizar sombra y si tú con esto nada más le pones aquí aceptar inmediatamente checa que todo texto ya tiene el borde es obvio pensar que el encabezado está muy arriba para modificarlo es un doble clic y bajar un poquito y ahí tenemos ya el ajuste correspondiente ¿vale? en el caso también del pie de página para que se vea correctamente ya sea que lo subamos o lo bajamos un poco sería mejor subirlo para que se vea bien ¿sale? correcto si no nos gusta el encabezado pues ya lo puedes modificar sobre todo por las salientes que tenemos aquí pero bueno aquí nada más sería cuestión de reducir un poquito aquí nada más esta parte y ajustarlo si es que te gusta ¿no? para que no no sobresalga mucho ¿vale? lo ponemos en su lugar que será algo así un doble clic afuera y ya quedó mejor bien entonces una vez que ya tenemos entonces esta parte ya ajustadita ¿verdad? nuestro cuadro de texto ya lo podemos manejar un poco hacia abajito ¿verdad? con la regleta ya podemos bajarlo un poquito aquí vamos a bajarlo un poquitín ahí está ok vamos a entrar ok texto ok es este que está muy arriba lo bajo un poquitito y ya quedó bien ahora sí ok ya que tenemos entonces toda esta información ya ajustadita ya viene al centro ya nada más me falta la parte del color y el color pues es aquí mismo diseño color de página puedes utilizar efectos de relleno para trabajar un color que a ti te guste los puedes mezclar con los que están aquí o te vas para acá mezclas por ejemplo este con algún otro que sea de este tipo ¿no? ahí está puedes utilizar diferentes formas de ver el color lo seleccionas si lo aceptas y mira no hay ninguna franja blanca en la firma ni acá solamente estará este pero si digamos si en el encabezado y este también le puedes quitar el fondo blanco utilizando la herramienta que te di pues sería muy bueno para que el documento se viera mucho 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 mejor ¿vale? muy bien ¿qué más nos faltaría? puede ser esto o si no puede ser el logotipo del colegio si tú lo quieres tener exactamente como el de un servidor quítale el color y descárgate la imagen o la ilustración de bachilleres tendrás que descargarte el logotipo bachilleres pero obviamente no aquí bachilleres ya sin esto así vamos a ponerle el logotipo entonces el logotipo de bachilleres bien este es el que utilicé lo puedes descargar le puedes quitar el fondo blanco cosa que bueno este está sin el fondo blanco ajá ya de hecho ya se ha utilizado varias veces y este está sin fondo entonces lo guardas lo almacenas en imágenes y una vez estando ahí te vas para acá te vas a marca de agua aquí en marca de agua de en vez de color marca de agua y aquí donde dice marcas de aguas personalizadas lo que hacemos es seleccionar la ilustración aquí bajamos esta opción seleccionamos la imagen desde nuestro dispositivo y en imágenes pues aquí ya lo tenemos que es precisamente creo que está más arriba a ver este de bachilleres vamos a ver si está por aquí en imágenes si no se descarga en descargas de seguro sí ya está por aquí en descargas no vamos a ver dónde a ver si está aquí en imágenes a ver si ya está creo que no lo pasé no ok vamos a ver dónde se descargó ah me dice que no se puede descargar ok vamos a descargarlo conservar ahora sí ya se descargó bien vamos entonces ahora sí para acá descargas y aquí debe de andar en imágenes vamos a ver aquí está logotipo lo inserto lo acepto y mira ah se ve la pura silueta entonces repito puede ser un color puede ser el logotipo de bachilleres y así debe de quedar ¿sale? pero tienes que descargar el logotipo a pesar de que no te permitan la descargas a veces no es un problema simplemente consérvalo dale click ahí donde viste ese momento conservar y ya nada más después lo que haces es irte a marcar de agua personalizada conectas la ilustración y ya con eso es más que suficiente ¿sale? aceptas los cambios muy bien una vez terminado entonces así el documento ahora sí ya me voy a archivo guardo el documento con el nombre que precisamente debe ser documento maestro justamente con este nombre mira el que está aquí documento maestro así se va a guardar yo como anteriormente repito ya lo había yo ya lo tengo hecho porque yo lo estoy modelando con otros grupos de tercero pues ya nada más es guardar lo reemplazo y ya queda este sería el segundo documento que tienes que subir ¿sale? entonces una vez que ya lo tengas ya lo tienes ya lo almacenas y para ejecutar el proceso de la este correspondencia múltiple pues nos vamos ahora acá correspondencia finalizar y combinar editar documentos individuales aquí nada más checa que diga todos lo aceptas y entonces mira ya se generó toda la documentación correspondiente todo está aquí ya son más hojas ¿qué es lo que debo de hacer nada más? ajustar un poco ¿sale? es lo que hay que ajustar nada más no cambias nada nada más hay que ajustar un poco el tema de la firma si es que se movió ajustarla un poquito para que se vea mejor ajá ahí va el segundo que es este ajá entonces aquí subimos por ejemplo esto y ajustamos la firma ¿por qué? porque como nosotros atribuimos al final una descripción muchas hojas pues se van hacia abajo ¿no? a la siguiente página entonces nada más es cuestión como que de subir un poquito y adecuar el contenido ajá nada más cortando y pegando ¿sale? para que se la idea es que se vean todos los libros en una sola hoja ¿sale? así muy bien ahí está el otro ¿qué es este? quito este espacio para que se vea mejor ajá obviamente yo lo hago rápido pero ustedes ya con tiempo pues ya lo van haciendo mejor todo centradito ¿eh? fíjense todo centradito bien este igual nada más subimos un poquitín hasta ahí bien este igual está muy 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 grande el texto subimos un poquito ahí está y esto lo cortamos y lo pegamos cuando lo cortamos pues en automático ya saben que se viene lo demás y ya nada más lo ajustamos ¿sale? listo ahí está el otro el otro libro también igual lo ajustamos ajustamos subimos algo así este igual vamos a cortar lo pegamos y listo ¿sale? igual a lo mejor haciendo un poco la letra más pequeña el texto también va a dar la pena eso ya ustedes lo pueden evaluar si sería necesario ¿vale? muy bien ahí está este sí lo voy a dejar aquí en esta siguiente hoja ¿no? incluso lo dejo así está bastante amplio y ahí está ¿no? viene el siguiente libro lo organizo mejor subo un poquitín ya quedó y creo que con este terminamos vamos a subir espacios y ok perfecto subimos esto acá y cortamos y pegamos ¿está bien? bien no nos va a costar mucho trabajo a ejecutar esto nada más es cuestión de darle el último retoque y ya quedó entonces todo mira ya quedaron 11 no quedan 10 ¿por qué? porque es una más porque precisamente tenemos aquí este espacio ocupado en una siguiente hoja pero la idea es que todo quede en 10 páginas ¿sale? una vez que ya haya quedado así esto entonces este ya lo guardas y este archivo se va a guardar como aquí en documentos ajá o en algún lugar que tú precises se va a guardar como correspondencia múltiple así guardarlo ¿sale? entonces ya quedó nuestro documento maestro queda nuestro nuestra correspondencia múltiple con esas 10 hojas que son los archivos que pusimos en la tabla de datos es la información que le estuvimos adecuando ajá y quedarían así los documentos ¿sale? estos completos ¿vale? este sería el tercero este sería el primero perdón el segundo y la tabla de datos sería el tercero la tabla está aquí ¿sale? tres documentos que necesito que suban lo antes posible al tema de la semana 6 ajá aquí está el otro que empezamos a hacer y entonces pues con estos estamos terminando tres documentos que me tienen que entregar para esta última semana en el corte 2 ¿sale? recordemos que ya el tiempo lo tenemos ya muy 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 encima me gustaría que si lo pueden terminar ahora sí que el fin de semana sería lo recomendable ¿por qué? repito del 22 al 26 no voy a dar clase voy a estarme dedicando a revisar solamente el jueves voy a ir a plantel de 9 a 1 de la tarde y pues si alguien tiene dudas algún problema o quiere hacer algún producto por allá este pues si no claro si no se tiene conectividad o no se tienen computadoras pues sería recomendable que fueras pero si tienes todos los elementos en casa mejor hazlo porque la verdad es que ya también las máquinas se abarrotan llegan los chicos de primero o algunos chicos de tercer semestre y son quienes están ahí trabajando prácticamente todo el día con las máquinas ¿sale? entonces pues bueno ahí está no sé si hay alguna duda alguna pregunta que tenga profe yo en mi trabajo las descripciones las tengo un poquito largas y ya el archivo de correspondencia me abarcó varias hojas ¿hay problemas si reduzco el tamaño de la letra? no no hay ningún problema para nada mientras se ejecuta el proceso de correspondencia múltiple de manera clara que se vean la sustitución de los campos combinados con la información que generaste en la tabla no hay ningún problema gracias gracias no de que al contrario nada más eso sí traten de de ajustarlo todo con creatividad con los colores que les precise que pueden ustedes modificar el fondo que les puse pueden cambiarlo por un fondo de color también sin problema esa parte sí necesitamos checarla muy bien Ian adelante una pregunta es que yo les pregunto un poquito de algunas cuantas cosas pero vas a esta clase a YouTube o es la clase no la vas a ir a YouTube no la vas a ir sí sí no sí claro ya ven que todos yo lo subo ajá todos lo subo ahorita justamente terminando clase ya empiezo a hacer el render y ya por la por las 12 2 de la tarde ya estará el video para que lo empiecen a trabajar digo disculpen la rapidez con que se desarrolló el tema pero lamentablemente es así el tiempo nos come y vean que ahorita son 8.58 y todavía tengo que pasar asistencia pero pues bueno ahorita en un momento más te lo subo Ian sin problema no la restricción está desde 1990 ajá hacia arriba sí si gustas puedes tú también modificarlo todo esto lo hice con el ánimo de que también ustedes le echaran mano por ejemplo aquí en la tabla si ya es muy viejo como dices pues te tendrás que seleccionar todo esto y tendrás que habilitar en datos aquí la parte de herramienta de datos validación y aquí nada más si es un libro muy viejo nada más cambia el puro año te vas hasta 1840 bueno 1945 por ejemplo como dices tú o un poquito más dependiendo de la fecha que hayas encontrado y sin problema los pueden ajustar sin mayor situación ¿sale? todo esto lo pueden ustedes modificar pero eso sí traten siempre de hacer la regla de validación porque la regla de validación la voy a revisar voy a realizar errores en cada una de esas celdas y me tiene que que arrojar una ventana que me dice sabes que la estás fallando no corresponde esto a la regla etcétera ¿vale? muchas gracias muchas gracias ¿de qué? o probablemente dejarlo así y buscar alguna nueva edición nada más bien Evelyn adelante buenos días yo ya lo había entregado pero me faltan algunos detalles ¿lo puedo volver a entregar? ¿lo puedo volver a entregar? ah ya saben por supuesto claro que sí lo pueden volver a entregar ahora sí que la fecha de cierre sería el 21 a más tardar el 21 chequenlo todo por favor porque ya a partir del próximo día lunes todo lo que me deban ya lo estoy revisando y si hay algo que por ahí alguien está trazado o tiene ojalá y no tenga un monumento de atraso en tema del corte 2 pues tienen hasta el día 21 para poder subir lo que les falte ¿sale? gracias profe no de que al contrario termino con lo siguiente me falta todavía este checar el tema de la del examen el examen lo voy a poner en estas semanas entre sábado y domingo probablemente lo pongo ya para que tengas tengan ustedes en activo el examen del corte 2 toda la semana que no nos vamos a ver y también realicen la última actividad de la ficha construyete ajá la ficha construyete recuerden que con esos dos temas estaríamos terminando y prácticamente ya este sería todo ¿vale? pues bueno esto sería todo chicos nos vemos dentro de esta semana que viene a la otra ya espero ya tener los números ya las evaluaciones y pues bueno nos vemos que estén bien chicos hasta luego hasta luego profe buen día hasta luego profe hasta luego profe buen día hasta luego hasta luego muchachos que estén bien gracias gracias